Es Cari Movie, la película de terror El sábado en la mañana, me tiraron un par de panas Que había un paridón de Juana, y empezaba al lado de la mañana Allá había un mariconazo, con ese tremendo huevazo Ese tipo es un fracaso, no tenía el tamaño de mi brazo Ese mamá yema, me dijo te voy a dar con crema Y ya yo me sé ese sistema Y cuando yo vi esa ñema del tamaño de un tiburón Mamá huevón, bugarrón del diablo Vete a coger tu maricón para la sabana larga Esa ñema tuya es demasiada larga, zaroso Mamá grano, gusano, ven a sacarme el ano Como el video que yo vi en Facebook Es Cari Movie, la película de terror Oh, 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 ese es abusador Oh, 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 ese tipo de granador Pero lo cogí y me fui el mamador Y ahí ¿Qué es lo que? Es Cari Movie, la película de terror Síganme en Facebook, en Instagram, en todas mis redes sociales